Tienen que evaluar muchas pruebas, nosotros le dejamos bastante información ayer al jurado también para que ellos comparen, no solamente es la prueba que trae el gobierno, es la interpretación que se le da a la prueba también. Yo creo que mientras más tiempo ellos tomen para deliberar es una decisión más concienzuda y por lo menos desde el punto de vista de la defensa podría ser mucho más beneficioso para nosotros. ¿Tienen dudas? ¿Pudiera significarlo? ¿Pudría significarlo? Pues claro, porque es que se les presentó el lado de la historia de la defensa que no se haya podido presentar a través del juicio y yo creo que este era el momento donde uno le puede presentar la prueba al jurado. Pudimos argumentar, pudimos discutir la prueba y no fue algo en el aire, fue como la misma prueba del gobierno que se le presentó. Yo creo que este es el momento de ellos de evaluar. ¿Ustedes tienen que evaluar? Toda la prueba, pero no es una decisión sencilla. Estuvieron desde las 12 hasta las 5 de la tarde y no llegaron a ninguna decisión. Eso es una buena señal para la defensa, pero obviamente el jurado necesita el tiempo para analizar 54 testimonios, 21 días de juicio. Lo que queremos es que se tomen ese tiempo y que analicen bien las pruebas y estamos confiados de que si lo hacen, nuestros clientes van a salir. Todo es a base de que escuché que alguien dijo, yo escuché a otra persona, alguien me dijo. No tiene ningún tipo de conocimiento personal, ninguno de los testigos. Y por eso es que yo estaba haciendo énfasis de que este caso, lo triste es que la están acusando a todos como decisión. Tú no puedes declarar culpable a una persona porque yo escuché que alguien dijo que hizo una cosa y necesitan un poquito más de prueba.